El volcán Santiago El volcán Santiago El 20 de septiembre el santo sale de la iglesia Se abren las fiestas por 72 días Una de las expresiones más populares de devoción a San Jerónimo Son los tradicionales corovenados ¡Fuerza! Creo que el toro de nado debe remontarse a su origen. Creo que primero, por sobre todas las cosas, debemos estar claros que estamos frente a una expresión mestiza. Una expresión mestiza en tanto española e indígena. Por una parte, lo indígena, eso viene de los mitotes o representaciones, danzas, ritos indígenas que se daban a propósito de la cosecha. A esto, a esta tradición indígena habría que sumarle el culto externo católico, de la que se origina con la cristianización. Entonces, el origen es un origen de una doble vertiente, hispano-cristiano e indígena. Y los dos con un denominador común que es el religioso. Porque hay que estar claro también de que el toro de nado es una danza doblemente religiosa. La religión indígena y la religión cristiana. San Jerónimo es un santo, un doctor de la iglesia o el traductor de la Vulgata. El pueblo no lo ve como un doctor, digamos, en humanidades, pues, un gran traductor de la Biblia al latín, sino como un santo, un médico, es decir, que cura sin medicina. ¡Viva San Jerónimo! ¡Viva San Miguel! ¡Viva el que cura sin medicina! ¡Viva San Jerónimo es un patrón, un patrón y un doctor del pueblo! Y el único doctor que hay aquí para todos los masaias. Ahora, este santo, que se retiró al desierto, por eso el león es un símbolo que tiene, se retiró al desierto, es un hombre pagano que se convierte al catolicismo y que parece que había vivido la gran decadencia romana, la vida de la francachela y en su retiro del desierto, San Jerónimo sufría visiones, representaciones. El demonio, el maligno, se le representaba de diversas formas. Eran las mujeres, la vida frívola, la borrachera, la prostituta, todo el bajo, o el gran mundo, como le quieras llamar, de la decadencia romana. Entonces, para exaltar la virtud del santo, que rechazó y que rompió con ese mundo, es que se hace el toro venado. La palabra toro venado es una palabra compuesta, como muchas palabras náhuatl, que solamente quiere significar disfrazismo, teatro, toro y venado. El toro, que significa la fuerza de la imposición de la cultura española, que vino a América a imponerlo, vuelvo a repetir, es una cultura. Y el venado, el indio, la agilidad, la destreza, lo que no se permitía, pues, de que a nosotros nos impusieran. Las crónicas de obviados lo dicen. ¿Por qué nuestros indios se disfrazaron del baile de negra? ¿Por qué nuestros toro venados se disfrazan de mujeres? Mucha gente, muchos hombres, que nos han hasta criticado. Pero eso significa una rebeldía. Este culto eterno, que ocurre en septiembre, en octubre, y ahora en noviembre, es también una manifestación votiva. ¿Qué quiere decir? Con votiva, quiero decir, una manifestación de un voto, el pago de un voto, el pago de una promesa, un exvoto. A San Jerónimo. Un exvoto vivo, circulante, danzante por la ciudad. ¡Viva el doctor San Jerónimo! ¡Viva su promesante! ¡Viva la copadilla! ¡Viva sus perdedores! ¡Viva el doctor San Jerónimo! ¡Viva el doctor San Jerónimo! ¡Viva el doctor San Jerónimo! Veinticinco años tengo que cargarlos. ¡Viva el doctor San Jerónimo! Estoy cumpliendo las bodas de plata hoy. ¿Son los cargadores del santo, siempre? Siempre, cargadores del santo y miembro de la copadilla. Año con año. y esto para pagar promesa por tradición para dar promesa porque era adicto a la droga y ya no no fumo sanjeronimo lo curó claro que sí el me curó y yo le prometí una promesa cargarlo hasta que ya no tenga fuerza con tal que me haya sacado del vicio de la droga los devotos piden yo te saco un toro de nado si en la niña que la tengo enferma se me cura yo voy a sacar un toro de nado ahora el el promesante se convierten inmediatamente en su propio mayordomo el mayordomo es el dueño de la fiesta el que sufraga la cumilona el que sufraga la bebiata una tía de mi mamá me dejó a sanjeronimo ya en los años de 1993 este toro de nado lo saco con ayuda de mis amistades y ciertas personas pues que le dan a uno que yo te voy a dar para una obra de música que yo te voy a regalar uno una docena de cuetes que yo te voy a regalar una docena de mortero y una persona me manda para que compre la chicha otra persona me mande el maíz en estas fiestas siempre lo que predomina es en la comida para que la gente diga de estuvo bien estuvo buena la fiesta a 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 La borrachera es una forma de comunicarse con la divinidad. Y eso hay que entenderlo así. La borrachera del toro venado es una borrachera religiosa. Claro, esto dentro de una concepción religiosa muy amplia. La danza es medular en el toro venado. La danza en Masaya es religión. Eso hay que verlo, hay que tenerlo claro. Así como la borrachera es una manifestación de un medio para unirse con la divinidad, la danza en Masaya es una forma de comunicarse también con la divinidad. Quizá en el momento en que la divinidad y el hombre y su criatura están fundidos. El hombre de estilo de mujer no es nada nuevo, ni exclusivo de Masaya, ni el toro venado. Sabemos desde el teatro griego lo que eso significa. Aquí es parte del teatro. Son las mujeres, la prostitución romana, la decadencia, las que se aparecen a tentar a San Jerónimo. Son las mujeres, la prostitución romana, la decadencia, las que se aparecen a la divinidad y las que se aparecen a la divinidad. La homosexualidad está satanizada por la Santa Madre Iglesia Católica, por la moral católica cristiana. Está prohibida. Bien, allí, en ese culto externo, donde todo se permite, donde toda transgresión tiene su asiento, los homosexuales suelen vestirse de mujer y hacer sus manifestaciones artísticas, su danza pública. Ha sido eso siempre permitido, aceptado con naturalidad, incluso celebrado por la gente en Masaya. Porque tanto hombres sin ninguna otra opción sexual, como otros hombres con este tipo de opción sexual, se visten de mujer. Es una cosa tan llamativa que los llama para salir, es una tradición de que viene de muy abajo, de hasta ahora que vivimos. Y nosotros los gays, yo, pues, de mi persona me gusta salir y hasta que me muera voy a volver, no salgo, ya. Y cada uno de nosotros nos gusta esto. ¿Se puede decir que el Toro Venado, esta tradición religiosa, es como un espacio para ustedes, para que se puedan expresar, que puedan bailar? Perfecto, eso es. Todo lo que tenemos escondido en un año, lo damos a luz en estos días, porque son dos Toro Venados más famosos que el de Doña Carmen Torillo y este del pueblo. Ahí damos a luz todo lo que tenemos escondido en el corazón para alegrar y cosar. Sí. Sí. ¿Por qué te digo que hay que hacer una cirugía? Entonces, vas a hacer una cosa. Pero no es como un estado. No es como un estado. No es como un 10 días que ir a invertir. Sí. ¿Una jugada con hilo, oye, una? ¿Ah? ¿Una jugada con hilo? ¿Ese es el del medio de alguien? El del medio, solo. ¿Ese es el del medio? ¿Y en qué trabajas? Yo soy estudiante y pienso ser profesor de danza, me faltaba un año y medio. Sí, pero ya trabajo, dando clases. ¿Y vos, Jader, en qué trabajas? Yo trabajo en empleo doméstico. ¿En casa de gente? Vale, sí. ¿Y qué haces? Cocino, limpio. A veces que plancha, pero así no acostumbré planchar ni lavar. Porque no me gusta en mi casa, mucho menos en mi casa, ¿sí? Ya, ahora sí. Doña Milagro, ¿su hijo es de primera vez que sale en el perro venado? Sí, primera vez, sí. ¿Y cómo lo ve? Pues, elegante. ¿Lo reconoce? Sí, claro que sí. Él está igualito cuando yo era joven, el maquillaje que tiene. Yo tengo una foto donde tengo 14 años que estoy de dama, es igualito a mí, con la diferencia de las cejas, pues. Que él es carón, pero se ve elegante. ¿Y a usted no le molesta que salga de mujer? Pues no, porque usted sabe de que ya la madre ya sabe uno que así es. A mí no me molesta, hay personas que dicen, y ahí, y no te molesta. No, porque si Dios da de todo. Porque así es, Doña. Dios da de todo. Yo no me molesto. Al contrario, me lleno de orgullo. Y no me interesa a la gente, pues, a mí. Porque la gente es muy vulgar. En realidad, en Nicaragua la gente es muy vulgar. Y yo veo otros países que ni se les da ni se les presta. Por aquí, mi país, pues, mi Nicaragua, como dicen, es muy vulgar. Y yo, pues, la gente, como le dice a él, yo le digo, ¿no le das caso? ¿Para qué? Porque si uno se pone a hacerle caso a la gente, ni quiero a Dios. Sí, pero para mí, pues, yo lo veo, pues, bastante guapo, pues. Oye, yo, no, hola, señor. Está bueno, mira. Solo voy a enseñar arriba y a vuelos. Ok. La verdadera. Y ahí vinieron a tomarle a Jade. ¿Qué canal es? ¿Cómo ve la pizza? Más bárbara. Está bárbara. ¿Qué canal es? Muy elegante. ¿Es hombre o mujer? ¿Mujer? Es un hombre. Hay dos clases de torovenado. Había un torovenado que se llama de Malinche. Que es el torovenado de Malinche, que es el mismo torovenado de Carreta. Porque eran los comarcanos de Masaya, que con grandes ramas de Malinche se cubrían del sol y al mismo tiempo con las flores de Malinche se disfrazaban. Bueno, estamos preparando el gran baile del Malinche, el torovenado del Malinche. Dentro de unos minutos vamos a salir de aquí hacia la plaza de San Jerónimo. Este es el auténtico torovenado, el tradicional torovenado. Lo que es en sí el torovenado. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos terminando de prepararlo para luego marchar hacia la projeción de San Jerónimo. Yo creo que está bien con eso. Otro, otro que vaya de mujer. ¿Otra mujer? ¿Va otra mujer? Ay, pues puchita. Pero hay un torovenado de imitación que es un torovenado urbano. El torovenado urbano se transforma de pronto en un torovenado de imitación. Imitar a los personajes y personalidades de la vida local y de la vida nacional. Además, le han metido carrozas. Y todo eso desnaturaliza. Digamos, si hay un afán por preservar la tradición, desnaturaliza. el el Toro Venado, que ya es otra cosa ya incluso ya se convierte en un desfile comercial, de anuncios comerciales, entonces ya se convierte la Coca-Cola en la Coca-Colonización, bueno, vivimos la era de la Coca-Colonización ahora, como estas son grandes movilizaciones populares los políticos les encanta hacer de la suya y como los mayordomos no suelen tener recursos caen en las trampas de estos señores que instrumentalizan yo, que personalmente soy enemigo de los políticos soy enemigo personal de los políticos, me parece que llegan, como de costumbre a adulterar todo apropiarse de una manifestación religiosa profunda a cambio de el dinero que los mayordomos que el cuadro de mayordomos no tiene este ordenado no está comprado este ordenado está apoyado está apoyado que además está apoyado desde siempre no desde ahora yo creo que si otro partido quisiera apoyarlo yo no creo que haya objeción en que se apoye ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva el Toro Benado del Malinche! ¡Viva el Toro Benado del Malinche! ¡Viva la Carmen Torillo! ¡Viva la Carmen Torillo! ¡Viva! ¡Viva la Carmen Torillo! ¡Viva la Carmen Torillo! ¡Viva la Carmen Torillo! que andan ellos, nosotros somos aparte, nosotros no andamos en esa fiesta, en esas cosas, esos eventos son de ellos, no es de aquí de nosotros, nosotros somos aparte de ellos, y aparte que con ellos se abunden a nosotros, porque todos somos abunidos, ahí vienen y no los pueden correr a ellos, a nosotros ni nosotros a ellos, todos somos compañeros, todos somos humanos. Yo estoy seguro que San Jerónimo se va a encargar de que Masaya esté bien representada en la próxima Asamblea Nacional, y que San Jerónimo también se va a encargar de que el próximo alcalde aquí posiblemente sea una mujer, del mera mera Masayé, y esa es la que va con el proyecto nacional, por casualidad. Misma promesa hizo el Frente Saldinista. Sí, pero es que el Frente ha prometido muchas cosas ya. Su función de las fiestas de San Jerónimo es mayordomo, pero él sinceramente es un político que para ganarse el voto del pueblo de Masaya, ya él entró a esa función de mayordomo, y él, es cierto, ayudó bastante para esta fiesta, pero ya como le dije anteriormente, él iba a entregar unas botas a los que cargan a San Jerónimo, pero esas botas las iban a cambiar por voto, así que aquí hay un interés de por medio, en una política siempre. Los santos son profesionales de solo, nosotros es el pueblo, aquí no hay ningún partido, están los santos. Yo no voy a votar por nadie, porque aquí no hay que votar por nadie, pero lo que puedo decir es, va a un San Jerónimo Saninita, aquí es un San Jerónimo del Proyecto Nacional, porque el jefe del Proyecto Nacional está tirando 50.000 Córdobas para que San Jerónimo sea de ellos, y San Jerónimo no es de ningún partido, San Jerónimo es tradicionalista, y si no, que lo diga el pueblo. ¡Es del pueblo! ¡Viva San Jerónimo, que es del pueblo! ¡Es del pueblo! ¡Viva San Jerónimo, que es del pueblo! ¡Viva San Jerónimo! ¡Viva San Jerónimo!